Hola que tal, bienvenidos a otro mas de mis videos y yo hoy voy a estar haciendo unas toallitas desinfectantes y voy a estar usando un rollo así de toallas, lo que hice fue doblarlas así de un lado, del otro, de este en forma de acordeón y así sucesivamente, ya que las tengo aquí, lo que hice fue usar unas tijeras y cortarlas así a la mitad ahora lo que vamos a hacer es juntar la última que quedó en la parte de abajo con la primera de arriba para que al sacarlas no se despeguen una de la otra, así que voy a voltearla así y voy a dar vuelta, ahora voy a colocar esta con la primera y así vamos a tener ya nuestras toallitas juntas voy a colocarlas en un recipiente como este y voy a ir agregando los ingredientes voy a estar usando lo que es media taza de agua, los voy a poner en este bowl le voy a poner lo que son dos cucharaditas de cloro y voy a estar usando una cucharadita de suavizante de ropa estos ingredientes los voy a revolver todos juntos y una vez que esté todo revuelto lo que voy a hacer es ir mojando nuestras toallitas con la mezcla voy a taparlo y voy a mover de este modo para que las toallitas se humedezcan con esta mezcla y así es como quedan ya nuestras toallitas desinfectantes aquí ya podemos sacar una y podemos empezar a limpiar ya cualquier superficie que quieras desinfectar incluso pues puedes desinfectar las agarraderas de las puertas, cualquier lugar a mi me encanta usar estas en el baño y así es como quedan nuestras toallitas en este recipiente se van a mantener húmedas así que en estos tiempos que es tan difícil encontrarlas en la tienda pues es una forma de tener nuestras toallitas ya listas en casa muchísimas gracias por acompañarme en este video espero les haya gustado y les sea de mucha ayuda al igual que a mi, la verdad fue una gran ayuda bueno yo soy tu amiga Claudia Arevalo nos vemos en un próximo video adiós